Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Examen de emisión, 31 de mayo. El gobierno de Michoacán deberá esclarecer posibles nexos con el crimen organizado tras las acusaciones que enfrenta el exgobernador interino Jesús Reina García, señaló el dirigente del PRD, Carlos Torres Piña. Y nos queda una duda, que si él hizo esos compromisos en el 2011, pues como gobernador y como secretario de gobierno, ¿qué pudo haber pasado en esos momentos? ¿Y hasta dónde pudo haberse infiltrado esta situación? Que finalmente lo dejamos como una pregunta y una situación que deberá de esclarecer él y sus correlacionarios, en este caso el propio gobernador en turno. En rueda de prensa, el dirigente del Sol Azteca dijo también que actualmente no existen las condiciones para el desarme de los grupos de autodefensa y la población que vive en las zonas que fueron asoladas por el crimen organizado durante varios años. ¿Habrá las condiciones del desarme o no? Yo creo que no, como decíamos ahorita, no vemos las condiciones. Yo no sé si haya los elementos necesarios de la PP de soldados para que cubran estas áreas de seguridad y el temor que pueda haber por parte de los autodefensas a que regresen los, en este caso, las bandas criminales que venían actuando en su región. Torres Piña decalcó que los pactos que se tuvieron entre autoridades y grupos de autodefensa dejan un mal antecedente en Michoacán, que puede originar que cualquier persona se arme para buscar algún acercamiento con el gobierno. También manifestamos que se iba a generar un mal antecedente que la autoridad conviniera con grupos armados, porque después cualquier grupo podía, cualquier crecimiento o nacimiento, pues podía pactar con el gobierno y no pasaría nada. El dirigente periodista dijo que la consignación de Jesús Reina ha generado dudas y desconfianza hacia la cual gobierno. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.